La ciudad de Argentina de Langostura ha quedado completamente cubierta por las cenizas procedentes del volcán chileno en erupción. Muchos ciudadanos han salido de la ciudad, aunque otros regresan ahora ya que no se sabe hasta cuándo va a durar la situación. Los primeros días nos fuimos porque tengo una sobrina a las magmáticas y teníamos miedo que esto lo hiciera mal. Pero cuando nos dimos cuenta que esto era para largo, había que volver, así que volvimos. Con mucha incertidumbre, te diría que muchos momentos de miedo, otros momentos que sale el sol y te dan ganas de empezar y decir que nosotros podemos. Dicen los geólogos que de momento no hay ningún signo de que la expulsión de ceniza vaya a cesar. Los volcanes chilenos tienden a vertir más cenizas que los volcanes europeos como el de Islandia, porque el magma es más denso y se eleva más lentamente.